del Consejo Internacional. Es un honor tener aquí al lado a uno de los grandes representantes de la cultura sudamericana, el Abuelo Vidal. En esta ocasión nos reunimos aquí también a través de Ciencia y Espíritu TV y también de Benjamin Fulford y la Sociedad del Dragón Blanco para dejar testimonio y dejar claro la visión del cóndor de Sudamérica. Podría decir más, pero cedo la palabra aquí al Abuelo Vidal a que nos comparta su palabra sagrada y que sea testimonio para la humanidad y los siglos postreros. Adelante Abuelo. Hayaya, Hayli, es un saludo tradicional nuestro para continuar nuestra sarea. Mi nombre es Vidal Ayala Sinchi. Vengo de Sagrada Nación Quechua, de Perú. del Centro Espiritual Inti Airu, allá en Ollantaytambo. Todos los que quieran recibir este conocimiento de esa sabiduría tienen en su casa. Gracias. Para compartir lo que nos dejaron nuestros ancestros, abuelos, abuelas sabias del planeta. Realmente, hoy le toca al águila abrir el camino con este décimo círculo de abuelos y abuelas del planeta. Gracias. Para bien de la humanidad. El planeta lo necesita a todos. Ya sin dogma, sin fanatismo que nos dejaron la invasión, que hoy sigue la invasión. Queremos romper eso. Que todo borra del disquete. Ahora hay que desaprender para aprender qué es la vida, el camino y la verdad. Entonces, yo vengo de la nación quechua, Perú. Queremos levantar nuevamente el idioma de los dioses, así como los mayas, aztecas, toltecas, hablaron del idioma de dioses. Este continente es india, Alaska, la Patagonia, América, India, si nos pusieran. Porque hay indios, pilrojas, lakotas, cheroquins, mayas, aztecas, toltecas. Indios, lo que nos pusieron hace 500 años atrás, sabían por qué. Porque a la India, dice la historia, porque se confundieron que llegó Cristóbal Colón a la India y por eso nos pusieron indios. Pero a los de la India no se les dice indios, se les dice hindúes. Entonces, vean la diferencia. Entonces, ahora venimos a aclarar que nosotros no somos historia. Somos hombres millones y millones de tiempos. Desde que aparece el tiempo. No tenemos tiempo. En eso que nos ponen esa palabra, indios, ¿no? Porque Cristóbal Colón hablaba castellano y español, era genovesi, en genova su idioma era latín. Pues cuando llega a Cristóbal Colón, dice, he llegado a la tierra de los indios. De los hombres dioses, porque vernos a estos grandes abuelos, estos grandes guerreros, llenos de oro, una presencia, unos ojos brillantes. Entonces, un cuerpo increíble, dice, que lleva a la tierra de los dioses. En teos, el señor entusiasta, el señor alegre, también de ahí, en teos. Entonces, éramos aleres, éramos, acá no había tristeza. Acá decías, si estás triste, estás ofendiendo a la creación. Mira, ahí hay árboles, hay ríos, piedra, conversa, canta, baila. Acá no había hospitales, no había permiso. Si ustedes, para comprobar esto, ustedes van a una comunidad indígena, a un calpullo, a un aire, no van a encontrar policías. No van a encontrar jueces. No van a encontrar cárceles. No van a encontrar cuarteles. ¿Qué pasó? ¿Por qué no imitamos todo eso? Estamos ya, como dice, en una era de igualdad, de todo, y seguimos maltratándonos. No entendiéndonos, porque verdaderamente no nos conocen lo que es una comunidad, un calpullo, un aire. El día que entendemos eso, podremos decir que la tierra ya va sanándose. No, verdaderamente vengo de esa comunidad, de allá de los quechos, donde su gran escuela era desaprender para aprender. No había ese gobierno que hoy nos han metido de 500 años. Democracia. Y no saben lo que es democracia. Díganme, ¿cómo les enseñó democracia? ¿Qué le dijeron de democracia? Porque según era el poder del pueblo, pero en realidad del origen, había más esclavos que hombres libres en ese país. Entonces, ¿cómo se llama eso? Porque democracia nos trae Roma, cuando invade toda Europa. Y acá también se mete cuando llega el derecho romano, ¿no? Entonces dice, hay que defender la democracia. Para mí, el plan se ha llenado de tarazos. Porque no estudiaron la palabra. El poder de la palabra. La palabra. Bueno, pues en uno de los reglamentos, éramos ocho reglamentos que teníamos en los pueblos originarios de la Aviyayala, como se llama este continente, no se llama América, sino se llama Aviyayala. Aviyayala. De Alaska, la Patagón. En esta continente hay ocho reglamentos. A nosotros nos ponen tres reglamentos en el sur, en el Tahuantinsuyo. Una gran mentira, porque tres es tranca, traba, para el número inca. Para el número inca, tres es traba, tranca. Porque dice, ama suá, no seas ladrón, no me robes lo que yo te he robado. Ama aquella, no seas perezoso, trabaja la tierra de los hacendados. Y ama suá, no seas mentiroso, dime dónde están los tesoros que han dejado. Esos tres pensamientos eran de la religión. Y los pueblos originarios no somos religiosos, somos hombres, mujeres espirituales. Nos tienen que estudiar también qué es religión y qué es camino espiritual. Entonces, con su palabra que nos viene de democracia, no estudiaron. Ahora les aclaro. Demos, es demonio. Gracia, gobierno de demonios. Entonces, yo digo, los demoniocráticos nos están gobernando ahora. Y religión, ¿a qué nos conecta realmente? Bueno. Religión al demonio, al daemon, al demonio. Es que no saben lo que es religión tampoco. Tiene su base, esa palabra, estudien la palabra. Porque religión, viene de la palabra portuguesa, religaren. ¿Qué quiere decir religar? Juntar. Eso es lo que estamos haciendo en los círculos. Ahora hay miles de pensamientos todos unidos para dar una solución de sanación a los cuatro dadores de vida. Esos grandes abuelos, que es el agua, la pachamama, el viento y el fuego. Por eso nos reunimos, pues, hombres religiosos, porque respetamos a esos abuelitos que nos dan la vida. Pero ahora, ¿qué se ha hecho en la religión? No, el agua es creación de Dios, hay que matar. La tierra es creación de Dios, hay que matar. El fuego ya no converso porque ese es demonio. Y el aire, vean lo que hay. Contaminación. Esa es la religión. Pero el camino espiritual dice, no, respeta a estos cuatro dadores de vida. A eso venimos a ponerle ya conciencia, sabiduría en su manejo de su vida. Con ciencia. Así es. Como se veía antes, era con la ciencia. No había una religión, era una ciencia. Tienen que estudiar la ciencia. Es como el indio. Ese estudia la ciencia de la paz. La ciencia de la paz. Tú no eres la paciencia. Paz y ciencia. Por eso, si tú quieres tener esa paz y ciencia, estudialo la paz. Vívela. En la ciencia estudia la paz. Vívela. Esa es la realidad. Es lo que quiero que el planeta entienda, señores. Yo ya no veo una secta, ninguna religión, ni por un grupo. Para ser sabio, no te afiles a nada. No te afiles porque ya te ponen reglamentos. Ya no puedes salir de ese reglamento. Entonces, ya no eres sabio. El sabio no tiene que afiliarse. Y mucho mejor si no pisarías escuela, colegio. Ahí nos queman el disquet también. Nos vuelven cuadrados. Nos traen una cultura europea. Entonces, vean cuánto tenemos que unir ahora, como dicen estos círculos sagrados, los autodidactas y los académicos, para dar una solución a este gran problema de la humanidad. Tenemos que unirnos ahora, porque los académicos también tienen conocimiento, tienen sabiduría, porque han manejado la parte intelectualista. Y los académicos, manejate la naturaleza. Por eso viene un científico de la NASA, me dice, ahí en mi comunidad. Yo soy de la NASA, un gran científico. Le digo, ¿usted sabe leer? Sí. ¿Sabes leer? Sí. ¿Sabes leer un libro? Un papel manchado con letritas. Esa lee cualquiera. La naturaleza. Entonces, pum, le tiro las hojas de coca. A ver, léame. ¿Pero cómo? Ese está en este escrito. Es una escritura sagrada y viva, que nunca va a pasar. Acá usted maneja el frejolito, que nosotros llevábamos allá al guairuro. Echan, pum, y leen sus códices ahí. Al estilo mexicano. Entonces, vean, eso tenemos que enseñar también. Eso tienen que saber estos académicos, a leer la vida. ¿Cuándo va a llover? ¿Cuándo no va a llover? ¿Cuándo hay que sembrar? ¿Cuándo no hay que sembrar? Y todo eso manejábamos. Era alta ciencia. Entonces, como la ciencia no sabía de esto, dijeron, ah, pero esto mueve, mire, con una hojita de coca, calman la lluvia. Traen lluvia. Curan, sanan. Ah, eso es cuántico. Entonces, ahora han hecho física cuántica, matemática cuántica, medicina cuántica. Gracias a quién? La tradición original del planeta. Pidiéndonos a nosotros. Buen punto. Entonces, vean, nosotros sacamos la cuántica y la cuántica en nosotros, nace con nosotros, el hombre no es de ahora, desde que aparece el tiempo, señores. Entonces, ahora esa cuántica, ya lo están llevando los científicos. Entonces, un tiempo decían los abuelos, un día, toda esta ciencia va a ayudar al espíritu. Después de todo, la cuántica es la ciencia de la luz, y somos luz, y debemos de aprender otra vez el mensaje de la luz, para regresar a la luz. Así es, así es, así está sencillo, y tal, así está ayudando ahora. Entonces, ya es bueno. Se está imprimiendo esto en luz. Desde el cuarenta y ocho, desde el cuarenta y ocho empieza esto. Porque ya había albores de la nueva era. Entonces, tenemos que saber astronomía, astrología. Pues si no, ¿cómo hablamos? Todos estamos en la era del acuario, pero ¿por qué estamos en acuarios? Por la prestación equinoxial de cada veinticinco mil años. Y ha pasado un ciclo aproximado de dos mil años, y apenas vamos en el primer grado de la era de acuario. O sea, un gradito cada, avanza en la Tierra en su retrogradación, avanza un grado cada setenta y dos años. Hemos llegado al primer grado de acuarios, y va a durar dos mil ciento sesenta años. Y del Himalaya pasa el poder a los Andes. Ya está. Por eso tantos temblores, por eso tanto movimiento de conciencia. Nadie entiende. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a la ciencia? Meterse en la astronomía, la astronomía, que vean las claves. No estos aparatistas, porque esto falla. Un japonés llega con su zapato a medir el tiempo y dice, ¡Ah, señores, vengan a medir el tiempo! Y ese está bien desplejado, lleno de sol. Y el campesino le dice, señor, váme a medir el tiempo. Pero lleve su carpa, su toldo, porque a las dos de la tarde va a llover. No, me parece que hoy día no hay lluvia. Vamos caminar, llevando todo el peso de estos grandes científicos. Realmente, a las doce empezó, no le dio ni tiempo para armar. Y le dijo, ¿cómo supo usted que iba a llover? Es que mi burro rebuznó. Entonces, vean todo esto, señores. Sabemos leer, sabemos ver. Nos hemos aislado de la naturaleza. Entonces, todos, nos están yendo acá a la ciencia. La ciencia no. Tiene que ir equilibrado con el espíritu. entonces para que haya así tiene que haber espíritu, las dos alas y también tiene que haber materia y espíritu y arte y didáctica todo va en dualidad por eso si quieren entender esa palabra Dios Dios no es persona es un conjunto de leyes, estudian ya se han cansado de que el fulano es un panadero y hay que ver el pan de pan cada día y a nadie le cae un pan del cielo por dioceros por dioceros, por Dios eso es importante porque como lo dijo abuelo, el pan del cielo no es nada más, es un pan simbolizado en un panásimo en un símbolo es realmente entrar en comunión con el Padre Sol que era el verdadero misterio antiguo, esa era la verdadera comunión, el verdadero pan del cielo a través de la energía de esas borlas de energía que nos rodean y sabernos nutrir de ellas que no hemos perdido la conciencia de otra vez de esa nutrición entonces ahora lo que yo quiero es que estudien, ya no le pidan que él no es panadero no es bancario yo desafío en plata allá la secretaria no me equivoca así de fácil entonces ahora estudien ¿y cómo se estudia este pulano? las leyes ¿qué dice? los hindúes dicen el karma acá nos hicimos la ley de causa y efecto estudien todo tiene su causa y su efecto nadie quiere, ah no, esa es mi mala suerte me han hecho brujería ese es el parado entonces ahora tenemos que levantar con sabiduría ya estamos en la época la sabiduría y del espíritu con el cielo a eso venimos a eso venimos ahorita nos encontramos en una situación donde tal parece que cierta élite está adueñándose ya nada no nada más del oro y de la plata sino también se quiere adueñar de la conciencia y la mente de las gentes usted, abuelo ¿qué opina en torno a esta situación? en torno a estas gentes ¿y qué consejo nos daría a aquellos que tenemos nociones y que no nos queremos dejar de estas personas? ya le dije tienen que salir a la tara otra vez ser tarados ya basta es tuyo somos seres humanos entonces ellos nos ¿por qué nos han nos están quitando todo? pregunta a ese joven pues dile oye cambia deja la droga deja el alcohol deja tal oye no está pasado de moda ¿quién quiere decir eso? el persona que pisa la escuela el colegio la universidad ya se creen lleno de egos doctor abogado ingeniero ¿cómo voy a barrer? en las enseñanzas en las universidades los yayuasis son los grandes y acá las escuelas de altos años a mayor altura mayor responsabilidad mayor unidad ¿se ve eso? lamentablemente lamentablemente la ciencia también se han desobervecido y creen sus fórmulas esos números ¿ya ven? entonces ¿cómo vamos a dejar de que no destruyan nuestro sapo y nuestra naturaleza si la ciencia es feminista caen ahora el otro se mete a un partido como dirigente como dirigente porque baja la mesa vende a sus propios hermanos a sus propios hermanos entonces ¿a dónde hemos ido? ¿en qué nos hemos convertido? pero pues estamos tarados dejemos eso señor levantemos nuestra dignidad tenemos dignidad tenemos principios tenemos tradición y somos hijos de la naturaleza como el perro el león todos somos somos animales ¿por qué rompimos la ley? entonces ahora hay que regresar a romper todas esas paredes que nos han dejado de 500 años que hay un solo diosito infiernito cielito que si no haces que tal tal no señor ahora regresemos a estudiar el árbol ¿qué nos dirá el árbol? cuando pasamos se dirán de nosotros eh los hijos de tal ¿cómo nos mirá una hormiguita a nosotros? si nos ponemos ese ojito de la hormiga ¿cómo miraríamos? ¿y cómo nos mirá el cóndor el águila? basura entonces tenemos que cambiar esa conciencia señores a mayor humildad seamos el pensamiento de los abuelos solo sé que nada sé todos los días aprendo ese es el sábio entonces mi mensaje mi conocimiento a esta nueva humanidad en marcha digo ya 500 años ha pasado el miedo el temor por los perjuicios ahora regresemos a nosotros ser guerreros vencer todos nuestros miedos sacarlo así con la espada matar luchar con nosotros mismos para decir soy un guerrero de la paz un guerrero de la luz un guerrero de la cruz entonces a desaprender para aprender desprogramarnos así es todo lo que está acá pura basura han rodeado el disquero ahora vamos a cambiar a luchar con nosotros mismos con nuestra familia con nuestra comunidad con nuestra nación con nuestro pueblo y el planeta cada uno tiene una tarea que hacer en este planeta háguelo bien como le dije ya en la noche acá ya hay dos razas humanoides y humanos los humanoides han estado destruyendo la tierra ahora los humanos veamos a este poco que ya salvemos porque eso dejaremos para nuestra cultura gente los hijos los que ha de venir en una tierra que vaya a ser antes entonces la misión es grande amplio donde tenemos que todos poner ese granito de arena le hemos fregado nosotros los mayores esta tierra entonces pido disculpas a esta nueva raza esta nueva humanidad esta nueva niñez esta nueva cultura esta nueva familia para que ellos hagan mejores cosas que nosotros hoy si van a hacerlo ya se está despertando la conciencia así como dijo Tupajamarus vendrán millones de Tupajamarus seguro que Tzalcoa te han dijo vendrán millones ya estamos vamos a ir aumentando vamos y un día tenemos que ver la tierra en paz en paz pero por mientras es el primer grado de acuario ya hemos avanzado bastante ya todos salen pachamama todos salen ometeo ella está metiendo así lo poquito muévelo mucho poquito muévelo mucho ciencia cuántica así es las pequeñas cosas hasta las grandes cosas pues empecé por lo pequeño que es yo mi familia y todo ser ejemplar viene ahí el papá cambia cambia pero cada fin de semana está ya ando borracho para cambiar los hábitos todos tenemos que ser un ejemplo ahora dicen los abuelos ya más vale un ejemplo que mil palabras ejemplos queremos hombres mujeres para cambiar el planeta y que se reorganice la familia la familia está destruida puede ser el día que se organice la familia habrá paz en la tierra el día que sigue así desarmonizar la familia no habrá paz en la tierra entonces ahora necesitamos la familia todos los gobiernos y todos tienen que poner su hoja en la familia la familia la clave la la célula familiar para la paz la realización la realización entonces que mensaje le da a estas personas que están luchando día a día que también están mejorando día a día y que van en contra de estos grandes intereses depredadores qué mensaje les daría a todos estos nobles guerreros en el primer siglo sale cuatro palabras lo primero que le diría no se rindan ya no están solos ya nosotros desde nuestros lugares pequeños cavernas huevitas estamos luchando con el ya no están solos lo que necesitamos es conexión saber qué es conexión estudiar las 300 formas de conexión entonces ahí sabremos ese árbol que nos conectamos pum lanza el mensaje esa piedra lanza el mensaje el río lanza el mensaje porque todos topamos agua todos pisamos piedra hay que saber la cosa alimentación alimentación cuánto tenemos que luchar qué es lo que nos están dando está mcdonald coca cola están los envenenadores entonces pero quién es están contribuyendo los que consumimos no sabemos porque no estudiamos las cosas han ido a la universidad para qué para llenarnos de conceptos como el derecho romano así es demoniocrático ahora busquemos la teocracia del espíritu el gobierno es sabio el verdadero teócrata así es el dominio de la energía teos el teos de la energía no del dios ahí está Machu Picchu donde los hombres se hacen dioses es el Popul Urquilepe los dos hermanos gemelos Teotihuacan y Machu Picchu y nadie entendió eso ahí está todo hablando de nuestra gran biblia de labia y al el ojo del puma así es entonces ahora alimentación tienen que saber qué es alimentación y a empezar ahí está la naturaleza ella sabe la primavera traer frutos comidas para la primavera el verano el invierno y el otoño y por qué no estudiamos ese animalito sabe pero nosotros siendo animales somos dios hijos de dios ahí están cabrones entonces el otro es purificación que se entiende purificación cuál es el alimento de la mente el alimento del espíritu el alimento del alma y el alimento del cuerpo el cuerpo si saben hay comer sol y tal tal todo lo sol y lo material pero la mente el espíritu todos hablan de amor pero el amor es el quinto paso pues universidad si no has dicho kinder cómo vas a ver del amor pues se le pide el amor se caen patos arriba eso es el término más menos comprendido ahorita porque es algo que se debe de vivenciar y aún así en la palabra al revés está la clave Roma de la violencia de los violentos así es y ese ese pueblo y cómo se dice amor en lengua tradicional por cierto este munay munay cariñosa amable amorosa el munay levantar el munay entonces saber y enseñar esta niñez y esta nueva raza cómo se alimenta la mente el cuerpo para eso ahí están los abuelos aprovechen señores esto no es una reunión de simples hombres que han vivido cosas así no son grandes sabes que vienen ahí como un abuelito yo no nunca leí la escuela pero vaya a ver vaya a ver su vida con mirarlo no necesita nada ahí está la humildad presente la impecabilidad eso es lo que nos han no hemos visto eso no nos han enseñado a ver la humildad se han visto al que habla bonito al que miente ah ahí está los demoniocráticos primero mi bolsillo tenemos tenemos todos nuestros representantes en el planeta los que están arriba mi bolsillo que me importa el pueblo o habrá un país un continente feliz que nos demuestra lamentablemente ahorita eso es lo que estamos viendo por eso estamos en una crisis global donde el dinero tal parece que por lo mismo de se ha maldecido lo hemos vuelto maldito desde su origen desde su origen y por lo mismo que se ha se ha corrompido por estos actos y el último es fortalecimiento que nos hagamos fuertes fortalecidos y no estar cambiando si no jugando con el destino señores el que está fortalecido saca cabeza ya no tiene miedo a nada sin miedo a nada entonces es eso esas cuatro palabras que es conexión alimentación purificación y fortalecimiento eso es lo que se va a y cómo se fortalecen allá en los andes cuéntanos abuelo porque eso es lo lo interesante porque tal parece que fortalecimiento nada más es una serie de ejercicios acrobáticos y no sabemos que también podemos fortalecer otros cuerpos energéticos no nada más este que esta es la última manifestación cuéntanos algo de este fortalecimiento que traen nuestras tradiciones andinas yo quisiera verles a usted en cinco mil metros de altura presión atmosférica le invito a la ciudad de México ahí andamos también para el radio verde y con portas un pantalón corto un ponchito a ver si vas a aguantar ahí una semana y cómo nuestros seres ahí están fortalecidos los tibetanos también en ese estilo en el áfrica ese calor eso es lo que nos da el templo eso es lo que nos da la fortaleza pero nos abrigamos con con temperaturas bien ese sencillo el hombre ya busca la sencillez lo pasa pero no ve la vida en la sencillez nos hacemos débiles en nuestro confort nos hacemos débiles diría el doctor Reinaud de la Ferrier en búsqueda de la comodidad perdemos nuestra fuerza otorgamos la fuerza hacia los objetos y no hacia la hacia el espíritu entonces hay que autorrealizarnos ya la palabra aquí está dada ya se está manejando una reunión en la cual también el águila y el cóndor se ha encontrado el águila y el cóndor está manifestando su poder y su fuerza a través de todos estos conexiones con la madre tierra a través de todo esto saber de toda esta tradición voy a leer ese mensajito de un presidente dice voy a leer un mensaje a petición de aquí de la abuela José Mujica dice en menos de un minuto cómo vivir modestamente inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida porque cuando compro yo algo o tú no lo compramos con plata lo compramos con tiempo de vida que tuviste que gastar en tener esa plata pero hay una diferencia la única cosa que no se puede comprar es la vida la vida se gasta y es miserable gastar la vida para perder la libertad nota la entrevista completa a José Mujica en la cual se le pregunta sobre su pensamiento y sobre sus críticas contra la cultura del consumismo dura más de 10 minutos pero este fragmento de 47 segundos es el que más se ha popularizado en un día Facebook el fragmento es parte del monumental Human que dura 4 horas y la entrevista a José Mujica fue publicada en internet el 11 de septiembre cosa curiosa un 11 de septiembre que nos quisieron programar con el miedo y el temor y nos reprogramamos también en estas fechas de septiembre que también se quiere hacer reinar el terror el temor otorgando la energía a consumir a darles el poder a aquellos para que nos juzguen más sabiendo que somos libres que somos eternos que estamos sujetos a la libertad estamos condenados a ser libres y que las otras personas las otras sangres las otras entidades nos quieren limitar algunas últimas palabras para ciencia y espíritu y los guerreros de el grupo dragón blanco para cerrar yo harás hermano por esa apertura que me das para dar el conocimiento y despertar la conciencia planetaria de esta nueva raza dar buenas teorías es buena pero mucho mejor practicarlas en la escuela madre entonces también vamos a pensar en nuestros abuelos todos somos como los de a la mano nada es igual pero estamos eso queremos que todos entiendan que ahora ya no hay color ya no hay raza somos un con el universo y el universo está dentro de mí y es Peter ajo ayaya ayaya chau ¡Suscríbete al canal!